Baobabs, buenos días. Somos Andrés y Ginés y os vamos a presentar los baobabs. Es un árbol típico de Kenia y de Tanzania. Puede llegar a vivir mil años. Son frutos de llama panamonos y se usa para hacer comida de bebés. Puede llegar a medir 100 metros de altura y 50 metros de ancho. Gracias.